Hola amigos de Youtube, hoy les vamos a enseñar como reparar un motor de la ventilación en este caso es de una camioneta pero de un auto o de otras cosas también son iguales y cumplen toda la misma función y son todos muy similares de reparar así que ahora lo que vamos a hacer, vamos a reparar este para mostrarles cual puede ser el problema en este caso directamente este motor no andaba, no hacía nada y por ahí cuando agarraba un golpe salía funcionando y luego se cortaba, en este caso debe tener los carbones gastados así que vamos a proceder a desarmarlo, bien vamos a proceder a desarmarlo, vamos a sacar estos dos tornillos que tiene aquí atrás, para poder desmontar el aparato hacia abajo ya le hemos quitado los dos tornillos, sacamos la tapita de acá que solamente iba a presión lo han metido acá, ahí solamente va a presión, lo sacamos arriba y ahora el motor está metido muy justo, muy pegado, así lo que vamos a hacer suavemente así con nuestro tornillo ahora lo vamos a palanquear para que vaya abriendo y saliendo bueno, ya aquí hemos sacado la parte del plástico les cuento que me dio un tremendo laburo sacarlo porque se pega acá en las paredes entra muy a presión, fue tremendo laburo que me dio sacarlo pero bueno, lo hemos logrado sacar lo que vamos a hacer a continuación, vamos a agarrar el motor en la morsa, le vamos a sacar esta trabita y vamos a sacar la turbina, así nos queda el motor libre para trabajar en los carbones bien, ya quitamos la turbina y como verán aquí tenemos el porta carbón así el motorcito, acá tenemos las dos conexiones para probarlo ahora lo que vamos a hacer, vamos a sacar los carbones para ver el estado en este caso tiene una chapita, así acá al costado lo vemos, tiene una chapita que sale una trabita y salen los carbones fácilmente sin desarmar mucho más vamos a quitar la chapa y se van a ver el estado de los carbones a ver como están para reemplazarlos bien, ya le hemos sacado las tapitas, así al costado están acá, son las chapitas que ven así pero los carbones no salen porque están soldados adentro, así que lo que vamos a tener que hacer vamos a tener que abrir las trabitas que tiene ahí si vemos que tiene otra traba ahí tiene otra aquí, si estos fierritos se abren y tiene otro a este lado para que salga el porta carbón hacia arriba y poder reemplazar y soldar los carbones nuevos esto es un trabajo bastante complicado lo mejor sería colocar el motor nuevo pero bueno, algunos por ahí no tienen el efectivo suficiente para colocar un motor nuevo y hay que reemplazar y no queda otro así que vamos a continuar desarmándolo para que vean como se hace ya hemos desarmado el motorcito le hemos sacado las chavetitas que lleva atrás que van en la parte de atrás luego le abrimos las muelitas esas que tiene y sacamos hacia adelante ahora vamos a cambiar los carbones a ver si es que está a mano y acá tenemos los carboncitos lo vamos a cambiar y lo vamos a armar nuevamente y vamos a probar su correcto funcionamiento ya hemos armado así la parte del motor ya le he colocado un carboncito si vamos a colocar el otro resorte si los resortes por ahí lo que deberían hacerle en este caso yo les hago es los estiro un poco si para que quede un poco más estirado ya que cuando esto funciona se calienta y pierde un poco de presión para que empuje más el carbón hacia abajo si y no chiporrate tanto a la hora de trabajar si así que bueno ahora voy a colocar el otro resorte aquí con la tapita como va y lo vamos a probar bien ya le puse los dos carbones ahora simplemente con una batería lo que vamos a hacer es conectarle un terminal si a un lado ahí y el otro sosteniéndolo si que no se gira lo vamos a conectar aquí ya vemos que está funcionando a ver si lo puedo tener para que no me haga corto ahí está así que ya está perfecto bueno ahora lo que vamos a hacer vamos a empezar a ensamblarlo nuevamente le vamos a acomodar esta patita que yo se la torcí para agarrar de aquí lo vamos a enderezar para que luego entre en el plástico y vamos a colocarle la turbina y lo vamos a probar puesto en la morsa vamos a empezar vamos a empezar